Estamos a través de fútbol femenino más ámbar. ¿Qué conclusión sacas de este primer partido? ¿Les costó quizás por el tema del estado del terreno de juego? ¿Pasó factura eso? ¿Cayó un torrencial aguacero el día de hoy? ¿Cómo vistes a tu equipo? Hoy llevan una derrota, pero todavía les quedan dos partidos más. Bienvenida. Bueno, realmente creo que jugar con un equipo brasileño es duro, ¿no? Y realmente el equipo hoy hizo todo lo necesario para ganar, en realidad, porque para eso venimos, para ganar. Quizás ahora no se nos dieron los goles, porque sí considero que hicimos un muy buen partido. Teníamos quizás para ganarlo y sacar ventaja. Pero bueno, creo que esto es fútbol y el fútbol se gana con goles. Hay que seguir trabajando. Ya creo que esto queda en el pasado. Hay que tener nueva cara lo que es Boca Juniors y jugarlo como una final, así como se jugó hoy realmente. Y como dices, la cancha sí quizás afecte un poco, porque es distinto bote y todo. Pero bueno, creo que para eso se trabaja, jugar en cualquier factor de la cancha, lo que haya. ¿Qué se tiene que cambiar para el próximo partido? Hablabas un poco de la definición que sin duda les faltó ahora, pero ¿qué otros aspectos? Porque quizás vimos poco de lo que Ñañas nos tenía acostumbrado, el juego por las bandas, los centros también. No, sí, realmente, como digo, creo que no jugamos con cualquier equipo. Jugamos con el campeón de la Copa Libertadores y creo que queda mucho que recalcar que el equipo, mi equipo, en especial Ñañas, no lo hicimos mal. Como digo, hacer goles también a veces depende mucho de la suerte. Creo que esta vez no se dio. Si hubiera entrado uno, quizás se hubiera abierto la portería, como se dice. Pero nada, la confianza en mi equipo siempre ha estado. Creo que hay que seguir creyendo, seguir soñando que podemos llegar a más. Así que en eso estamos. Por último, tu invitación a que toda la gente se dé cita en este estadio. Próximo domingo se viene Boca Juniors, un partidazo sin duda, sobre todo porque son equipos campeones. Sí, realmente los invito a todos a que vengan acá a apoyarnos. Más que nada, es muy importante contar con la hinchada. Quizás el día de hoy no se dio un buen resultado, pero vamos a hacerlo con todo. El día domingo va a ser una final para nosotras. Así que esperamos contar con la presencia de ustedes. Y gracias también por estar aquí ustedes nuevamente, siempre al pie del cañón con el fútbol femenino. Así que les mando un abrazo gigante y sigan pendientes. Gracias.